Muy buenas tardes. Yo nada más haciendo un pequeño posicionamiento de lo que es el grupo de economía digital. Dentro de los cinco grupos de trabajo que tiene Transformación Digital 2035, pues hay uno que se aboca a todo lo que no es manufactura. Sería el mundo de los servicios y los servicios profesionales. Déjenme ver cómo está. Ahí está. Básicamente les voy a hablar de un factor, el factor CO, que tiene que ver con el contexto, la competitividad, conectividad y confianza. Básicamente, lo que ha disparado la economía digital, pues ha sido varios factores entre los principales, que cada vez más la tecnología cambia más rápido y a menor costo. Simplemente, por ejemplo, el costo de un dron hace algunos años, en el 2007, valía 100 mil pesos y hoy lo puedes conseguir por 700 pesos. Ese abatimiento en el costo de las tecnologías y también la aparición cada vez más rápida de diferentes técnicas y metodologías nos permiten cada vez más incrementar o participar en lo que es la economía digital. ¿Cuáles son los efectos que esto tiene? Es un cambio de pasar de los engranes de la manufactura física hacia las redes de inteligencia y de conocimiento de la economía digital. Como lo podemos ver en la imagen de hasta arriba, me parece muy gráfica. De la industria, pasamos, hay un cambio en la creación de valor, de pasar de la industria de tres hélices industrial hacia la digitalización y redes interconectadas de multiactores que generan aprendizaje. De ser un país consumidor, puedes a través de la tecnología volverte un país proveedor. De la maquila, pasar al valor agregado a través de las patentes. De pasar del confort, de ser un operador de la tecnología, puedes pasar con estas herramientas a ser un jugador de competencia mundial. Del comercio tradicional de medios físicos y desplazamientos a centros de consumo, hoy puedes a través de la servitización y del e-commerce consumir desde un lugar remoto. El inventario de información a través de archivos físicos, hoy ya lo tienes a través de archivos digitales, incluso contratos digitales. De la economía propietaria, ahora pasamos a una economía abierta y colaborativa. Y ya no estamos en una economía de tangibles o de activos físicos, sino que además de eso también ya tenemos activos intangibles. El conocimiento es un intangible que genera mucho valor. Este escenario nos está provocando que cada vez más en la cadena tradicional empiezan a aparecer nuevos jugadores. Y ya incluso la conectividad es toda una industria que hoy en día genera mucho valor. Para ejemplo, pues son las plataformas digitales como Amazon, Microsoft, las demás redes que conocemos, Alibaba, que hoy en día tienen más valor en los mercados financieros que cualquier otra industria enfocada a bienes tangibles. Como pueden ver aquí, está esta foto de cuáles son las principales marcas o empresas que tienen más valor en los mercados financieros. Pues ya no hay ninguna que sea automotriz o ninguna que esté en la industria de los bienes físicos. Ese es un cambio muy, muy relevante. Incluso las cinco empresas de plataformas digitales, las cinco gigantes, conjuntamente tienen más PIB que toda la economía mexicana. Entonces, hay un cambio en los modelos de negocios y ese cambio exige trabajar con agilidad, con flexibilidad y velocidad y con un foco muy específico en los mercados que atiendes. El futuro es de las empresas y de las personas que son cada vez más ágiles. Todos nuestros factores de productividad, el capital manufacturero, financiero, social, natural, todo eso está siendo totalmente repensado. Y aquí es lo que les comentaba, ven del lado izquierdo, como las industrias de tecnología superan claramente a lo que son las tradicionales empresas que hace 10, 15 años eran las líderes de los mercados. Hoy, las empresas de tecnología, las empresas de servicios financieros son las que más valor están generando. Ese sería, digamos, un contexto general, un cambio radical en los modelos de negocio. ¿Qué pasa con la competitividad? Por ejemplo, las áreas de especialidad del estado de Querétaro tradicionalmente han sido la automotriz y el audioespacial. Bueno, en esta administración se desarrollaron siete clústers, además de eso, bueno, cinco clústers más, además de esos dos. Y seguramente en los próximos dos, tres años vamos a ver un cambio radical con la aplicación de las nuevas tecnologías de la informática. ¿Qué se necesita entonces? Ahora vamos a tener que tener mayor, manejar mayor complejidad en menor tiempo, tener mayor conectividad no solamente a nivel local, sino incluso regional y mundial. Vamos a tener, como veíamos en la presentación anterior de Talento Humano, pues que desarrollar nuevas habilidades y nuevas actividades, estar cada vez más preparados, tener mayor inteligencia embebida incluso en nuestros procesos, el margen de error cada vez es menor y entonces hay que ser mucho más eficiente. Todos estos cambios se están dando en todos los órdenes de la economía, desde el micro hasta los mercados meta, desde las macroeconomías hasta los mercados internacionales. Es un cambio que se da en todos los niveles de decisión. Un factor fundamental para esto entonces es la conectividad. El cambio de pasar de hélices a pasar a redes implica que la edad digital, si algo lo caracteriza, son las redes, las redes de innovación y las plataformas digitales. Hoy en día nos encontramos una convergencia entre los bienes físicos y digitales en todos los órdenes de la vida. Cada vez más personas tienen acceso a la inteligencia a través de un smartphone. Cada vez más los productos de cualquier índole, desde productos de consumo, productos de manufactura, los productos de una ciudad o servicios de una ciudad, todo está interconectado. Entonces debemos de pasar a una forma de pensar en redes, de tener pensamiento sistémico. Ya no es tan importante, claro que lo son los nodos, aquí en este caso el ABCD, es muy importante, por supuesto el gobierno es muy importante, la academia es muy importante, la empresa es muy importante, la sociedad, pero es más importante probablemente las relaciones que se generan entre esos nodos y que esas relaciones finalmente se conviertan o se identifiquen como proyectos productivos, proyectos de inversión, proyectos que generen bienestar a la sociedad. Vamos a pasar al tema de la confianza. La confianza, si algo se manifiesta, la confianza es cuando hay inversión. Y cuando un lugar, un territorio, un país es competitivo, genera confianza y entonces se empieza a incrementar la inversión, se incrementa la productividad, se incrementa no el empleo, se tienen que incrementar las empresas, las empresas son las que generan el empleo. Yo creo que ahí también viene un cambio de modelo muy importante, que en la economía industrial lo importante era generar empleos, poner industrias, poner procesos, poner que generen trabajo para la gente, pero no, o sea, ahora va a ser más importante generar empresas, empresas de conocimiento, empresas incluso de base tecnológica, que ellas sean las que generen, que son las que realmente generan el empleo. Podríamos pensar que entonces debemos de transformarnos y la primera transformación más importante, que es una gran deuda que tenemos en México, es pasar de 1.45% de inversión de nuestro PIB en ciencia y tecnología a pasar por lo menos al 1% del PIB. Países como España invierten el triple que nosotros y tienen exactamente la misma indiosincrasia que nosotros. Y nos llevan una delantera fantástica. Esa sería, yo creo, la primera transformación. ¿Cómo la logramos? Pues hay que transformar los sectores de actividad tradicional, como lo vimos en las láminas anteriores, en sectores de punta. Necesitamos crear centros de innovación que estén vinculados entre sí. Eso es un tema que ahorita estamos justamente viendo en Transformación Digital 2035. Necesitamos encontrar nuevas vocaciones industriales y de servicios, como posteriormente voy a terminar mi conversación. La mejora del capital humano, bueno, pues ya fue más que clara en la presentación anterior. Y vincular hacia una economía del conocimiento, que a final de cuentas es el objetivo del 2035. Ahí queremos llegar en 15 años y tendremos que llegar a puntos intermedios en el 2030 y en el 2025 y en el 2022. Pero a final de cuentas es lograr, en pocas palabras, innovación aplicada para generar bienestar a la población. Y a eso me refiero. O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros ahorita para poder incrementar el bienestar? Pues a lo mejor si nos abocamos al comercio electrónico, es lo que estamos ahorita trabajando justamente en el grupo de economía digital de la TD2035. En dos proyectos que van muy de la mano, lo que son el comercio electrónico y las fintechs. Hay otros más, como puede ser inteligencia artificial y logística de última milla, que van íntimamente relacionados con estos temas. Pero ahorita estamos ahorita empezando con esos. Si nosotros logramos amalgamar correctamente las oportunidades que ofrece el comercio electrónico conjuntamente con las que ofrece la fintech, nosotros tendríamos oportunidad de, a través de la inclusión financiera, reducir la pobreza. Así, así de grande es este proceso. Así de grande es esta aplicación de la tecnología. Por ejemplo, ahí tenemos estadísticas que nos da la Asociación Mexicana de Venta Online. 61% de los mexicanos no tiene una cuenta bancaria. Todo, gran parte del e-commerce o del comercio incluso en general en México se hace en efectivo. Esa es una muestra de falta de confianza. La aplicación de la tecnología podría resolver este problema e incluir a una gran cantidad de gente que no puede ir a un banco porque simplemente en sus comunidades no hay bancos. O, por ejemplo, 31% de los mexicanos no se siente seguro al comprar internet. Entonces, estas dos grandes áreas que están surgiendo ahora con la incorporación de la tecnología, nos pueden resolver problemas muy, muy serios que hemos venido acarreando y que nadie está, hemos estado atendiendo. Y no solamente es un problema de México, es un problema de dos mil quinientos millones de personas en el mundo que no tienen acceso a servicios financieros formales. Y que la tecnología nos va a permitir poderlos incluir. Como tenemos casos muy, muy importantes que nos ha compartido la gente de Alibaba con un proyecto que se llama Aldeas Digitales que han llevado a cabo en China. Y los resultados han sido verdaderamente espectaculares. Hoy en día aquí en México ya se están llevando proyectos al respecto. Uno de ellos justamente se va a desarrollar, ya se está desarrollando en Celaya y próximamente en Amialco se va a desarrollar un proyecto de Aldeas Digitales. Y pues esta lámina es muy compleja, simplemente es, hoy hay una gran cantidad de gentes que ni siquiera tienen una cuenta bancaria. Que ni siquiera tienen un acceso restringido o porque les da miedo o porque simplemente en sus comunidades no hay un acceso financiero. Y sin embargo, probablemente lo podamos lograr si hacemos proyectos interesantes de e-commerce y de fintechs. Y darles elementos para que sin tener que tener una cuenta bancaria o tener que acudir a un banco, podamos darle todos estos servicios de ahorro, crédito, transferencia de pagos, etc. Y incluso el crédito en el momento de compra. Todo eso no es un sueño guajiro, eso ya sucede en otras latitudes del mundo. Y lo podemos hacer perfectamente en México. Este es otro estudio, los siguientes datos que les puedo dar. Es otro estudio que tiene también la Asociación Mexicana de Venta Online. Y es, pues a mí me impactó cuando lo vino, este, en México, 6 de cada 10 pymes venden por internet. Y pensamos que todavía no estamos tecnificados, que todavía no estamos en la era digital. México es líder mundial en conexión a internet. El 70, el 70% de la población en México ya tiene conexión a internet. Y también México es de los países que mayor crecimiento está teniendo en el retail en e-commerce. 35% de penetración en el crecimiento, más bien del potencial de crecimiento que ha tenido el retail de e-commerce en México. Entonces, son datos que están documentados en estudios, tanto nacionales como internacionales. Y que nosotros tenemos que tomar acciones concretas para poderlo aprovechar, principalmente en Querétaro, pero en todo el país. Y además es una industria, como decíamos, vamos a hacer una transformación de los medios físicos o a los bienes físicos, a los medios físicos e intangibles. Al correr de los años, la industria digital va a ser más rica y más importante que la industria física. La industria del conocimiento va a generar mucho más millones de dólares que la industria automotriz o aeroespacial. Y estamos en el momento en que tenemos que provocarlo. Esta es también otra lámina muy interesante de la gran variedad que existe para hacer la digitalización en el comercio, en el retail. Hay toda una migración hacia las redes inteligentes, hacia las redes sociales. Y ahora que la inteligencia artificial va a estar prácticamente a flor de piel, sin que incluso nos demos cuenta, nosotros al usar el teléfono, hay cantidad de motores digitales que están generando información simplemente monitoreando nuestro consumo. Otra cosa muy importante, cada vez tenemos un consumidor más informado, cada vez hay más inteligencia en las redes que la que les gusta hace 5, 6, 7 años. El comprador mexicano sigue evolucionando en edades ya no tan jóvenes, ya son edades arriba de 35 años, incluso fuera de la Ciudad de México. Esto quiere decir que tenemos un potencial de aprovechar la tecnología para lograr precisamente esa inclusión financiera, esa inclusión de las gentes menos afortunadas en la economía. Finalmente, quisiera hablar, eso fue el e-commerce, hablar de fintech. México es de los países más evolucionados en temas regulatorios. Nosotros tenemos una ley fintech desde el 2018 y somos realmente de los países de avanzada. Ya hay toda una serie de nuevos mercados y de nuevas formas de hacer negocio. En este foro Querétaro Planeado, justamente me parece que es el jueves, vamos a presentar el registro público de la propiedad de Querétaro digital. Probablemente incluso nos salgan con una sorpresa de que el primer foro digital ya nos lo van a presentar en esta semana. Hay toda una gran cantidad de empresas, por eso me refería. No se trata de generar empleo solamente, se trata de generar empresas. Y este tipo de nichos verticales, como el e-commerce y como el fintech, generan una gran cantidad de empresas de naturaleza temprana o de madurez temprana o startups en todos los mercados, en pagos y remesas, en criptomonedas, en calificación de riesgo, en gestión patrimonial, en nuevos métodos de préstamo. Al final, les voy a compartir un evento muy interesante que vamos a tener dentro de dos días con uno de nuestros aliados. En fin, es una explosión tremenda de nuevos modelos de negocio. También tenemos organizaciones como Fintech México, que tiene 100 afiliados y te están generando una gran cantidad de aplicaciones. México es el segundo mercado más importante en Latinoamérica después de Brasil. También, por otro lado, aquí tenemos una serie de estadísticas que nos llaman la atención. ¿Realmente estamos, con todo lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿realmente estamos haciendo lo necesario para aprovechar esta oportunidad? 52% de las mujeres no tienen una cuenta bancaria. 59% de los hombres no la tienen. Eso es una oportunidad enorme. Bueno, también aprovecho para decirles que en Transformación Digital 2035, este año este proyecto justamente nació a través de una alianza que hicimos con una empresa de consultoría británica, que a través de un proyecto del gobierno británico que se llama el Fondo de Prosperidad del Reino Unido, es un fondo que está abocado a nivel mundial para apoyar el desarrollo de las Fintechs en países en desarrollo. Y esta iniciativa es una iniciativa que su primer piloto fue el estado de Querétaro por muchísimas razones. Y pues hemos estado trabajando de la mano en el proyecto de caravanas Fintech, no solamente nosotros, sino incluso también el gobierno del estado y otras organizaciones. Pero nosotros tenemos un grupo de trabajo con ellos. Prácticamente cada semana estamos viendo cómo poder encontrar formas de desarrollar esta gran oportunidad. Ellos presentan una serie de, igualmente, de estadísticas que me voy a brincar porque ya me estoy pasando el tiempo. Están, ellos sí tienen identificados y nosotros también conjuntamente con ellos somos aliados en quiénes pueden ser los posibles nichos que pueden ser beneficiados por esto que hemos venido comentando. Y, pues, por supuesto, ahí está el comercio al pormenor y las microempresas. Por ejemplo, uno de los casos que les comentaba, ¿no? Caravanas Fintech con este proyecto hizo un concurso a nivel mundial de Fintechs y básicamente ganaron esas tres empresas en el tema de crédito Aspiria, en pagos electrónicos, digitales, DAP, y en el caso de plataformas de ahorro, ganó GIP. Tengo entendido que estas tres empresas son queretanas y entonces el próximo miércoles 18 a las 10 de la mañana pues se va a dar una demostración conjuntamente con instituciones del gobierno, con instituciones empresariales y con nosotros como aliados de este proyecto de los resultados de este concurso. En puerta, ya para terminar, pues hay otros verticales más que podemos desarrollar a través de la combinación de e-commerce, de fintechs, de distribución de última milla y de inteligencia artificial. Y uno de ellos es precisamente el aplicar la tecnología a las propiedades, al real estate. Aquí confluyen todo lo que es el real estate smart que afecta a una gran cantidad de nichos como el inmobiliario, el de la construcción, el de energía, el de los seguros, el aspecto legal de la comercialización inmobiliaria y que confluyen, y es un concepto que se está dando a nivel mundial, en Latinoamérica incluso existen asociaciones nacionales de Proptec en Chile, en Colombia, en Brasil, en Mauricio, y aquí en México están asociaciones mexicanas y lo que nosotros queremos hacer... Hola, hola, Alfonso. Sí. Hola, perdona, oye, ya son las cinco y media, ¿vamos bien en agenda? ¿Vamos bien en agenda? Perdona la interrupción. Ahí paro, ¿eh? Yo ya acabé. Ok, a continuación viene Miguel Pires. Voy a darle la proyección a él. Sí, perfecto. Gracias, Alfonso. Gracias.